Hola, 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 hola. Aquí estamos en Buenos Aires, en el bus. Ejecutivo. Para los dos, una de bonitos y nada. Este, vamos rumbo. ¿A dónde vamos, güey? A Corrientes. A Formosa. Menso. No, Menso. ¡Chapulín! Mira, mira. ¡Pero! El disco de Buenos Aires. El disco de Buenos Aires. ¡Chulada! Impresionante. Hazte un playback chino. Sí, eso es un playback. Ya. Estamos en el playback. ¡Ja, ja, ja! Ahí estamos en el playback. Ahí estamos en el playback. ¡Ah, qué lindo! Que viene muy bueno para eso. A Promo. ¡No me agarra el pedo! ¡Ah, ja, ja! ¡Echazo, chéme! ¡No, hombre! ¡Chingo, chingo, 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 chingo! ¡Oye, va encontrando! ¡Encontra, güey! ¡Mira, todos los motociclistas! 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 No te digas adiós, adiós No te digas adiós, adiós Porque cada vez tienes que darles para mí Es para toda la vida No te digas adiós, adiós Porque mi amor, no me voy a creer Que mi amor, no me voy a creer Quien está ya subscriptions Te creerá que me refina No te digas adiós Si yo soy찬 de tu Recht Lalaus ¡Gracias! 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 ¡Gracias!